Judicializan a integrante de la etnia arhuaca, presunto responsable de violencia intrafamiliar contra su excompañera o sentimental, una mujer cancuama. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías judicializara a Farid José Martínez Torres como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Según la investigación, los hechos se habrían registrado el pasado 6 de abril en un sector de Pueblo Bello Cesar, donde al parecer el hoy imputado perteneciente a la etnia arhuaca golpeó a su compañera sentimental en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo a la información suministrada por la víctima, perteneciente a la etnia cancuama el día del incidente, el hombre habría llegado al lugar donde ella se había mudado insistiendo en que volviera a vivir con él. Ante la negativa, el agresor amenazó con lanzar piedras a la casa. Asimismo, saltó la pared trasera para ingresar intentando ahogar a la mascota de la víctima, su gato. En medio de la discusión y ante la posición negada de la mujer, el agresor buscó un cuchillo. En tono desafiante, aseguraba que si no regresaba a su lado, se agrediría con el arma cortopunzante. La captura del hombre estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, de uniformados de la Policía Nacional y del Ejército Nacional en un sector del barrio del Centro de Pueblo Bello. Información importante. Inician los pagos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social por Supergiros. Si eres beneficiario, acércate a cualquiera de las oficinas autorizadas a nivel nacional. Supergiros, un giro de bienestar para nuestra Colombia Mayor. Aplican términos y condiciones. Más información en prosperidadsocial.gov.co Colombia Mayor.